Gracias, presidenta. En primer lugar, quería saludar a los agricultores y a las agricultoras que hoy nos acompañan. Señor Fernández Ferreras, hoy nos trae un proyecto de ley en el que vende como solución un nuevo trasvase de 19 hectómetros cúbicos, que, como ya dijimos en el Parlamento de Andalucía, es una farsa y es un engaño. Lo es porque no modifica el insostenible modelo de gestión de agua que existe en el condado. Al contrario, el trasvase proyecta una ilusión de aumento de los caudales que, en primer lugar, va a aumentar la oferta, lo cual va a conllevar a que se aumente la superficie de regadío. Después, también conllevará, por tanto, un aumento de la demanda agraria y, por tanto, esto va a significar más necesidad de agua. Una necesidad que dio lugar a la necesidad de un trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos y que ya son 19. Si no se va al fondo del problema, explíquenme de cuánto va a ser el siguiente trasvase que sea necesario. Doñana es la joya ambiental de Huelva, de Andalucía, pero también de España y más allá de la Unión Europea. Además, el entorno de Doñana es posiblemente el entorno más planificado de toda España. Sin embargo, por paradojas de la vida, todas las Administraciones han hecho una dejadera manifiesta de sus funciones que nos ha llevado a una situación especialmente complicada. Vamos a hacer memoria. En 1972, hace 46 años, se lanza el plan de regadío al Montemarisma. 2003, la Junta aprueba el potaz, un potaz que establecía la necesidad de un plan de ordenación del regadío. En 2010, este plan advertía de que solo un tercio del regadío contaba con los permisos legales de agua. En 2014, el plan de la corona forestal de Doñana, que contó con un consenso extraordinario incluso de los regantes, amnistió el regadío ilegal existente hasta 2004. Se tuvo la superficie legalizada en 9.400 hectáreas y se comprometió a eliminar el regadío ilegal transformado desde 2004. Desde entonces, la Administración no solo no ha cerrado los regadíos ilegales, sino que ni siquiera los ha identificado, produciéndose incluso un notable aumento del regadío ilegal que, según WWF, hoy ocuparía unas 1.100 hectáreas. Que el acuífero 27, que da vida Doñana, está sobreexplotado, lo sabe todo el mundo. Lo advertía el potaz en 2003. No lo ha dicho la Unesco. La Comisión Europea nos ha abierto un expediente sancionador y el año pasado lo dijo incluso la Confederación. Hasta el fiscal de Medio Ambiente de Huelva dijo que existía una sensación de impunidad y corrupción sostenida históricamente por algunos municipios y por la Junta de Andalucía. Lo que el condado y lo que Doñana necesitan, señorías, es una gestión responsable que pasa irremediablemente por declarar sobreexplotado el acuífero. Hablan ustedes de interés general. A la utilidad pública se agarró el Gobierno en funciones del Partido Popular para acelerar el almacén de gas natural en Doñana. Y al interés general se está sosteniendo el Gobierno del Partido Socialista de Andalucía para prever un trasvase que no cuenta ni con los estudios de coste-beneficio ni con la viabilidad económica, social y medioambiental. Lo que ustedes están haciendo hoy aquí no es pensar en una solución que beneficie a los agricultores, ni que beneficie a Huelva ni a Andalucía y mucho menos a Doñana. Es una medida electoralista que solo piensa en las próximas elecciones andaluzas, que solo piensa en ustedes mismos. Pero mi grupo no va a contribuir en este engaño porque queremos lo mejor para Huelva y queremos también lo mejor para Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias.